¿Qué es la congruencia de triángulos? Vamos a conocer cinco de esas propiedades que son muy importantes a partir de aquí y en los temas sucesivos también. Observen. Tenemos primero la propiedad de la bisectriz. Todos conocemos que la bisectriz es una línea que parte del vértice de un ángulo, se extiende por el interior y determina con los lados ángulos de igual medida. Todos conocemos a la bisectriz de un ángulo. Sucede que esa bisectriz cumple una propiedad que ha sido demostrada gracias a la congruencia. La propiedad se expresa más o menos así. Todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo se encuentra a igual distancia de los lados de dicho ángulo. Todo punto que pertenece a la bisectriz está a igual distancia de los lados. Este es un ángulo. Cada una de estas líneas es conocida como un lado del ángulo. Ella es la bisectriz. Vamos a marcar un punto sobre esa bisectriz. Se sabe que este punto está a igual distancia de estos lados. ¿Cómo se representa la distancia de este punto hacia el lado que está aquí abajo? Bueno, la distancia entre un punto y una línea recta está representada por la perpendicular bajada del punto hacia la recta. Esa línea anaranjada representa la distancia de este punto que está en la bisectriz hacia este lado del ángulo. ¿Y cómo se representa la distancia desde ese mismo punto hacia este lado? Bueno, para eso hay que bajarla perpendicular del punto hacia esa línea roja. Algo así. Listo. Se sabe que si este punto pertenece a la bisectriz, entonces esas distancias son iguales. Si esta distancia, digamos, que vale M, entonces ella también. Ojo, dicen que todo punto de la bisectriz cumple esa propiedad. O sea que si tomáramos un punto de repente por aquí, la distancia hacia el lado de abajo sería igual que la distancia hacia el lado que está hacia la izquierda. Para cualquier punto de la bisectriz, para cualquiera, se va a cumplir que las distancias hacia los lados son iguales. He dibujado aquí un ángulo que tiene la apariencia de un ángulo agudo. Para ubicarnos mejor en la propiedad, para aplicarla con más comodidad, vamos a ver qué ocurre cuando el ángulo es obtuso. O al menos este tiene la apariencia de obtuso. Ella es la bisectriz. Marcamos un punto sobre esa bisectriz. Y ahora recordamos. La distancia de este punto hacia este lado está representada por la perpendicular. Así. Y la distancia de este punto hacia este otro lado del ángulo está representada por esta perpendicular. Y se sabe que esas distancias tienen que ser iguales. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque al trazar esas perpendiculares se generan dos triángulos que se demuestran que son congruentes. Al trazar las perpendiculares se generan dos triángulos y se sabe que son congruentes. De ahí surge esa propiedad. Pero adicionalmente a eso la congruencia nos regala otro par de segmentos iguales. Fíjate. La distancia desde el vértice hasta el pie de esta perpendicular, o sea, esta distancia, resulta que es igual a la distancia de este vértice hacia el pie de la otra perpendicular. Eso se sabe por la congruencia. O sea, que si esto vale A, esto también vale A. Y en este caso sucede exactamente lo mismo. La distancia del vértice hasta el pie de la perpendicular, que está por aquí, es igual a la distancia que separa este vértice del pie de la otra perpendicular. Ahí está. O sea, que si esta distancia vale B, esto también sería B. Eso es algo adicional, algo extra que se genera, que se obtiene gracias a la congruencia. Resolvamos un par de ejercicios para que vayamos comprendiendo cómo es que se aplican las propiedades en algunas situaciones. Por ejemplo, aquí, en el primer ejercicio, donde se nos pide calcular X, que es esta distancia, observamos que aquí hay una bisectriz. Se entiende que es bisectriz porque ellos dos son iguales. Ojo, ella es la bisectriz del ángulo formado por estos dos segmentos. Estos dos son los lados del ángulo y ella es la bisectriz. Sucede que se ha marcado un punto sobre esa bisectriz y se ha trazado una perpendicular hacia el lado que está arriba. Es como que tenemos esta distancia. Entonces, si observamos la gráfica que hemos construido para tener una idea de cómo funciona la propiedad de la bisectriz, veremos que ya tenemos el ángulo, la bisectriz y esta perpendicular, y lo que hay que hacer entonces es agregar la otra. Para poder aprovechar la propiedad, trazamos esta perpendicular y se sabe que esta distancia es igual que esta otra por motivo de que ella es bisectriz. Distancias iguales. O sea que esto mide 5. Pero también se sabe que desde el vértice hasta el pie es igual que del vértice al otro pie. ¿No? Ellos son iguales. Entonces, desde el vértice hacia el pie de la primera perpendicular hay 16, por lo tanto esta distancia vale también igual que esta, 16. Y si esta parte vale 16 y todo tiene que medir 28, se entiende que esto vale 12. Y estamos entonces ante un triángulo en donde se conocen los catetos y se pide hallar el valor de la hipotenusa. Se podría aplicar el teorema de Pitágoras, aunque algunos tal vez sepan ya de memoria cuál es el valor que corresponde a X. Porque cuando un cateto vale 5 y el otro cateto vale 12, operando el teorema de Pitágoras, resulta que la hipotenusa es 13. 25 más 144 es 169 y a partir de ahí se sabe que X vale 13. Siguiente ejercicio. En este esquema se nos pide calcular X, que es esta distancia, y observamos que aquí ante nuestros ojos aparece una bisectriz. Ella es la bisectriz de este ángulo que tiene la apariencia de un ángulo obtuso. O sea que estamos en una situación muy parecida a esta, un ángulo obtuso y su bisectriz. Si observan bien, se ha tomado un punto sobre esta bisectriz y se ha lanzado ya esta perpendicular, hacia este lado. Ya está trazada esta perpendicular y es como si tuviéramos trazado este segmento. Lo que nos faltaría es trazar este otro para aprovechar la congruencia, las distancias iguales. Entonces, como aquí está la bisectriz y ya se tiene trazada esta perpendicular, pensemos en trazar esta otra. Al trazar esta otra perpendicular, se puede utilizar la propiedad y entonces estas distancias son iguales. Eso es lo que dice la propiedad. Pero además, como una yapa, como una adicional, tenemos que acá hay otras dos distancias iguales. Así que si esto vale A, esto también vale A. Esta parte vale A, pero todo este segmento vale A más 3. Por lo tanto, lo que tenemos aquí a la derecha debe tener longitud igual a 3. Y finalmente tenemos un triángulo con los catetos conocidos y la hipotenusa desconocida. Otra vez habría que aplicar Pitágoras. Sin embargo, tú ya sabes de memoria cuánto es el valor de la hipotenusa si los catetos valen 3 y 4. Así que aquí de frente diremos que el valor de la hipotenusa es 5. Así es. Vamos con la segunda propiedad, la segunda aplicación de la congruencia. Es la propiedad de la mediatriz. Primero hay que saber qué es la mediatriz. Mira, acá tenemos un segmento de color rojo en donde se ha ubicado el punto medio y luego se ha dibujado una recta que pasa por ese punto medio formando 90 grados con el segmento. A ella se le conoce como mediatriz de este segmento. Esta línea verde, esa recta, es la mediatriz del segmento rojo. Observe este otro dibujo. También hay un segmento rojo. También se ha ubicado el punto medio. Observa que ellos son iguales. Y se ha dibujado una recta que pasa por el punto medio y forma 90 grados con el segmento. La recta y el segmento forman 90 grados. A esa recta se le llama mediatriz de este segmento. O sea, la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento y forma 90 grados con él. Y según se puede leer acá, todo punto de la mediatriz está a igual distancia de los extremos. Eso significa que si tomamos sobre esta mediatriz este punto, hay que recordar que ellos son los extremos del segmento. Entonces, la distancia de este punto a este extremo es igual que la distancia de este punto hacia este otro extremo. Es decir, que estos dos serían iguales. ¿Qué ocurre si tomamos, por ejemplo, en esta mediatriz este punto? Hay que recordar que para el segmento rojo estos puntos son sus extremos. La distancia del punto blanco hacia este extremo es igual que la distancia de ese punto hacia el otro extremo. He hecho un par de dibujos más o menos diferentes para que se entienda que cuando uno conoce una propiedad debe hacer diferentes gráficas. La gráfica en distintas posiciones para que luego no se sorprenden los problemas. A veces uno solo hace un dibujo, pero en los problemas el esquema aparece en una posición distinta y uno tarda en adaptarse. Veamos este par de ejercicios. Yo creo que se entiende que para el segmento que va de aquí hasta acá ella es la mediatriz. Para este segmento esta recta es la mediatriz porque ellos son iguales y él vale 90. Bueno, como tenemos este punto de la mediatriz unido con este extremo lo que tenemos que hacer es unir ese punto con el otro extremo. Y así estaríamos aprovechando la propiedad. La propiedad que se da, que se cumple porque al trazar esta línea se generan triángulos congruentes. Según lo que indica la propiedad esta distancia es igual que esta otra. O sea que si él es L esto valdría L. Eso nos permite asegurar que aquí hay un triángulo isósceles. Mira, L, L. Entonces si este ángulo mide 80 él también mide 80. Pero por aquí se genera otro triángulo isósceles este manchadito. Es isósceles porque estos dos son iguales. Ella es la base y entonces este ángulo tiene que medir lo mismo que este otro. Es decir, 70. Y ahora sí, se sabe que esto es una media vuelta y como ya tenemos 80 más 70, 150, se entiende que el valor de X tiene que ser igual a 30. En este otro esquema espero que se entienda que para el segmento que va de aquí hasta acá para este segmento esta recta es el papel de mediatriz. Ella es la mediatriz. Y entonces si tienes un punto ubicado en la mediatriz unido con un extremo debes unirlo con el otro. Vamos a unirlo aquí. Se cumple que cuando se tiene la mediatriz estas distancias son iguales las que van a los extremos. Así que si esto vale 8 se entiende que el vale 8 también. Por el isósceles se entiende que si esta medida es theta esto tiene que ser theta también. Pero se sabe que todo el ángulo que aparece abajo vale 90 más theta. Y como esta parte es theta se comprende que lo que queda por aquí por la derecha mide 90 grados. Para completar el 90 más theta como ya esta theta falta 90. Y tenemos entonces un triángulo rectángulo en donde un cateto vale 8 y el otro vale 15 y tenemos que hallar la hipotenusa. Lo básico sería pues aplicar pitágoras aunque quizás algunos recuerden de memoria que cuando los catetos valen 8 y 15 se demuestra que la hipotenusa vale 17. Esa es la respuesta para este ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!